Hola amigos del Facebook, vendo este teléfono a ESO Samsung S9 y el teléfono está bueno. Yo lo vendo porque la verdad que ahorita tengo necesidad para pagar mi tarjeta de crédito. Lo único que tiene mi teléfono es que cuando toma la foto, toma la foto y se ve así como una mancha fucia. Pero el teléfono está bueno y lo vendo a un buen precio, amigo del Facebook. Y también quería decirle que se me cayó por acá y la pantalla se le quebró, pero el teléfono está bueno, no es que esté malo, ¿verdad? Y también el otro detallito que tiene es que aquí cuando usted va a conectarlo no tiene corriente, como que la cosita está mala, pero el teléfono está bueno. ¿Verdad, amigos? Y lo vendo a buen precio porque la verdad que tengo necesidad ahorita. Y también lo que tiene, ¿saben qué? Cuando dispara la foto, el flash se queda prendido. Pero el teléfono está bueno y lo doy un buen precio, ¿verdad? Y lo único que tiene es que no se agarra mucho la señal de Wi-Fi porque tiene un defecto aquí arriba. Gracias. 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 Gracias.